Chicos, ¿cómo están? Bueno, quería contarles un poco sobre la publicación que había en Facebook de Alerta Roja sobre el cuadro del niño Llorón. Mi hermano y yo fuimos criados por mi abuela y mi abuela tenía en su casa un cuadro del niño Llorón, pero el que era morochito, bien negrito. Nos generaba mucha miedo, mucha... no sé cómo explicarlo, era una sensación rara. Y cuando no queríamos pasar por el comedor donde estaba el cuadro, muchas veces le pedimos a mi abuela que lo sacara. Mi hermano lloraba mucho en las noches porque tenía mucho miedo a eso. Y nada, con el paso de los años empezamos a tener situaciones raras en la casa. Recuerdo ya un poco más grande que yo no podía dormir sola porque tenía mucho miedo a una persona que se sentaba en la esquina de mi habitación en una silla que yo tenía para poner ropa. Y los ruidos en la casa, mi abuela que se levantaba a medianoche. Pero siempre había algo como que ella no quería deshacerse de ese cuadro, como que era muy importante para ella. Y a medianoche, cuando lograba que mi hermano se fuera a mirar a mi habitación, conmigo, para que me acompañara, él se despertaba gritando porque decía que yo lo mordía o le tiraba el pelo. Y si no, en otras noches siguientes al revés, que yo le hacía algo a él o él a mí. Y así nos echábamos las culpas mutuamente y ninguno de los dos le hacía nada al otro. El otro decía siempre, no, pero si yo estoy durmiendo, no te hice nada. Aparecíamos a la mañana siguiente con rajunios, con mordiscos en los brazos. Pesadillas, cosas feas. El timbre que sonaba solo a medianoche. Bueno, y un montón de cosas así que no podemos, por ahí decir, o no queremos, así por vergüenza, porque hay personas que se burlan o que no entienden, o que porque nunca lo han pasado, no lo creen. Logramos convencer a mi abuela de sacar el cuadro cuando ya éramos un poco más grandes. Yo creo que tenía como 15, 16 años. Porque para nosotros fue siempre una tortura, una tortura ese cuadro. No sé por qué desde niños muy chicos siempre tuvimos miedo. Y cuando mi abuela nos da el gusto de sacarlo, dice, solo hay una forma de sacarlo de la casa, que es quemándolo. Va a ser la única forma que vamos a terminar con esto, dijo mi abuela. Ahora de grande entendíamos un poco a qué se refería. En ese momento sentíamos felicidad que lo quemado iba a quemar. Pero ahora de grande entendemos como que nos quiso decir algo. Ella dijo que había que quemarlo. Teníamos en ese momento un calefón a leña. Y decidió ella prenderlo fuego. Literalmente el cuadro se quemó entero, menos los ojos del niño. Menos los ojos del niño. Fue lo único que no se quemó. Fue muy fuerte, pero nosotros recuerdo eso. Y mi abuela, sin emitir sonido ni comentario, sacó las cenizas del calefón donde se había quemado el cuadro. Y ese pedacito de los ojos que nunca se quemaron, lo puso todo en una bosa, las cenizas, junto con ese pedazo de madera que nunca se quemó. Que eso era lo que nos asustaba a nosotros, los ojos. Lo cerró y murmurando, orando, rezando. La verdad que no sé qué fue. No puedo decirlo con certeza. Fue y lo tiró en un canal, en un zanjón, que había en la esquina de mi casa. Ahí bajaron un montón las cosas a mi casa. Dejaron de escucharse ruidos, gritos en la noche. Dejamos de tener problemas con mi hermano, de lastimarnos mutuamente. Pero en muy poquito tiempo, mi abuela falleció. Escucharon, ¿no? Terrible, sí, sí. Se quemó todo, menos los ojos. Claro, es que vos fíjate que donde estaba el cuadro, lo primero que miraba eran los ojos. Sí, de hecho, es, creo, lo más llamativo, lo que más atrae. Sí, sí, sí. Siempre mirabas el cuadro y siempre te acababas mirándole los ojos. Lo más intrigante, lo que más atrapa el cuadro son los ojos, ¿no? Los ojos. El hecho de... Era obvio que lo hicieron con una intención media rara al cuadro, ¿no? Y está, sí, da la sensación todo el tiempo de que te sigue, ¿no? Sí. Con los ojos. A ver. ¿Qué es lo que... esto es? De Alejandro, ajá. Después abajo le contesto. En los años 90, en la calle Lisandro Moyano y el Sanjón de los Ciruelos, bueno, ahí sabía, hay una estación de servicio ahí. Antes de esta, justo en la esquina, había un álamo gigante donde, según se cuenta, murió un niño y le ponían los cuadros del niño Llorón. Habían como ocho o más cuadros y el nicho del niño que, bueno, que se mató ahí. Y acá le contestan a Ale. Sí, señor. Dice, era tétrico pasar de noche. Yo me crié en la zona y era tal cual. Dice, bueno, y agrega otra cosa que me llamó la atención. La atención era que siempre había una vela prendida en el cuadro del niño rubio. Sea de noche o de día, saludos a la comunidad turco desde las heras.